¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Como siempre, qué buen golpe le metí a la mesa. Espero que estén muy bien el día de hoy. Viernecito, sábadito, dominguito, no sé en qué ya va a salir esto, de Pokémon Geordades, episodio 46, 47, 47. Lo que se sabe, Peco Peco, equipo Rocket, poco más que decir, mínima noticia es que el episodio 49, por fin aparecerá ese Eevee, que futuramente será de Koharu, lo que yo tengo visto que puede ser como el episodio donde el Eevee sale allá en la Lola, no me acuerdo si fueron uno o dos episodios, o tres, o un buen número, hasta que fue parte del equipo de Suiren, de nuestra hermosa lana de waifus. Pero poco más que decir, la verdad, episodio 47, que obviamente todos lo sabemos, rellenazo completo, si el 46 fue relleno, este es más relleno, pero vamos a ver qué nos dan, porque nos muestran las habilidades de Peco Peco y de lo que pueda hacer en el anime. Me duele mucho ver a Peco Peco y no ver a la otra waifu, Rose, más bien Roxy. Pero en fin, vamos a ver qué tal, obviamente ahora sí con el super mega doblaje o subtitulaje, mejor dicho, de Porygon Sub, que siempre es una exquisitez verlo, ya saben, en Twitter les dejo el link, porque aquí luego no me deja poner los links, ¿por qué? Pues porque no sé, YouTube, pero poco más que decir, vamos con ello y como siempre, con Pikachu. Satoshi que aspira a Lu... ¡Ah! Y además, cambia el opening, ya se dieron cuenta, Dante, el batito de tipo dragón y la waifu Judith, ¿por qué no? Lucario, Gengar, hua, 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 ese equipo de ensueño, no me jodas, es que beso. ¡Joder! Ok, empezamos, Ra, Recio, por lo que hoy no es el capítulo, una batalla de comedores, y eso es perfecto, ok, que buena, eh. Por ahí salió, aquí está Serena, no sé por qué se les... Tanto fornic... tanto lastiman a ese personaje, pero no lo dejan, no lo dejan de mencionar. Combos, bueno, Blaziken, poco más, poco más. Ok, algo importante va a pasar ahí. Me encanta, o sea, puro Pokémon tosco, ¿no? Dragonite, y va a llevar a la ardillita, qué bueno, chaval. ¡Ay, las waifus! Voy a ver días antes. Es que come mucho ese Pokémon. Me siento en primera generación. Ah, Lucario es sin interés, güey. Hay unos fanart muy subidos de tono de esos dos, demasiado. Quiero, quiero, ¿quieres más? ¿Se acuerdan cuando May tenía su Munchilash que tenía que hacer los Pokécubos y tenía que hacer un Pokécubo que lo llenara de verdad? ¡Qué episodio, eh! Kaiser Blazing estará presente. ¡Oh, chaval! Me encanta que Go pase a ser primer plano. ¡Ay, Dragonite! Voy por mi chamarra de Dragonite, ahorita vengo. ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, no mames! ¿Por qué les dan al mejor Pokémon a estos dos, güey? ¡Pekko, peko! ¡Ay, Takaway! ¿Quién va a ganar? Por favor, que algún día gane el equipo Rocket. ¡Pekko, peko! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué buen comienzo! ¡Qué buen comienzo! Me encanta que en este punto Go sea el protagonista. Sabemos que son dos protagonistas a la par. Y eso, eso me encanta, me encanta mucho. A ver, Pikachu de espaldas, ok. Campeón Pokémon, batalla adhesiva de glotonería. Me acuerdo que cuando salió el título decía, ¡Campeón Pokémon! ¿Se la van a aventar ya de una vez a enfrentar a Dandyash? Pero no. Resultó esto. Snorlax. Ese Moshlash, el Moshlash de May hubiera estado súper cheto aquí, eh. Me acuerdo que en sus capítulos tragaba lo que Dios quería y no se llenaba. Hasta que hicieron sus Pokecubos. Eso eran buenos episodios, eh. Relleno, pero del bueno. ¡Oh, Kojaru-chan! Ya pronto, dos capítulos y su primer captura es lo que puede ser el inicio del trío monstruoso de Pokémon. ¡Ah, Hidregoon! ¡Oh! Ok. No, el líquido está chetado. Estoy seguro que Bladesica no hace una trampa. Ok, regresó. ¿Por qué eres fan de Bladesica? No entiendo. Además grita. ¡Mira ese Gary! ¡Oh, desventaja! ¡Oh! ¡Oh, qué kawaii! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡Oh, Pikachu! ¡Oh, ayú! ¡Ja, ja! ¡Oh, ayú! ¡Oh, ayú! ¡Oh, ayú! ¡Gatame! ¡El personaje de atrás tiene los colores de su Pokémon! ¡Ah, Peku-Peku es otro pedo! ¡Peku-Peku! ¡Ay, las ardillas están de moda! ¡Oh, qué marido! ¡Oh! Pero... ¡Ay, se puso bien tosquito! ¡Ey, eso debe de estar prohibido, ¿no? ¡Lo que entra ya no sale! ¡Ah, qué lindo! ¡Pura waifu! ¡Ay, los tienen bien amaestrado! Un combino muy ligero. ¡Ay, qué bonito Dragonite! ¡Yo quiero un Dragonite! ¡Ok! ¡Adiós, Dragonite! ¡Oh! ¡Es que es increíble! ¡Dragonite al lado! ¡Es como si no puede ser! ¡Fanservice del bueno, del tocho! ¡Ok, los campeones! ¿Se dan cuenta cómo son iguales? ¡Si tanto hago! ¡Grimer, por el color! ¡Ya los toma! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! Por favor dime que siguieron el Es Lickitung Y el de fuego Hitmore Y sus labios este wey Es increíble Ese minimalismo Entre entrenador y Pokémon Me encanta el de Glazegor Como se llame Glaily Y Peco Peco Y el otro ya Efectivamente es la misma Deberían de hacer un capítulo Como en esas épocas De como hacían los Pokecubos O como se llamara esa comida ¿Qué pasó? Dice Q-Bolas Eiren ese nos está muy mamón La de Glazegor A la verga Que buena Hitmore Mira Charmander Se parecía a Tobía ¿Cómo se llama este wey? A Paul Ok Ah Pinches tramposos Uy Aquí tengo un Peco Peco Ven Peco Peco Ven Ok Rojo Snorlax Peco Peco Sube Vaya giro inesperado Una batalla Esto es como Eso es lo que todo el mundo espera siempre De la primera ronda a la final Para que si llegue el mata El caballo negro Ok Oh chaval Esto es asesino Woos de la comida Eh América Chivas Esto es El Michael Phelps Contra el chinito ese Rafa Nadal Contra el otro wey ¿Por qué grita Como si estuviera viendo Un idol? Peco 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 Wow Chaval Curry Ok Yo no sé Dicen que es relleno Pero este relleno Me gusta más Que desgraciadamente El relleno que hubo En Sol y Luna No puedo traicionar A Sol y Luna Pero si Me está gustando más Este tipo de episodios Pero no está caliente Pero no está caliente Me encanta también esta persona Ah pero eso está permitido Nah pues ya perdió Pero está lastimando A Peco Peco Wey O sea lo está lastimando Eso está mal No al matrato Pokémon Hay que hacer una Colecta Y Tómala Pinche gol Joder Equip Experiencia contra tenacidad Va Me encanta Que badás Eso se puede No hombre No 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 Pues en el En el guión Se están mamando Ah pobre Grimer Me da pena El pobre Morpeco Se está lastimado Y Grayley ya bailó Suficiente Ah chaval Ah chaval Ese Blaziken Está muy tocho Ah ya le pusieron Apodo El ojo de la tormenta Que buena Chaval Waifu Ese gusanito De Koharu Que han estado Metiendo Durante 20 episodios De que Y porque esto Y me da esto Y vamos de excursión Y me voy Tardo a la escuela Por escuchar Las fantasías De Goyash Se viene Lo bueno Banda Ay que kawai Blaziken Va a comer Torchi Eso está muy heavy Eso está muy heavy Eso no se puede Mira les voy a presentar A Peco Peco Este va a ser Peco Peco De ahí en adelante Peco 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 Manju De Torchi O sea que ya Blaziken Lo dejaron afuera O que Pues es que Es que es obvio Son sus hijos Pendejo Ese es un caballero Es un caballero Completamente A su pinche madre Es que Perro no come Perro Gente Es como si te ponen Eso es Voy a llorar Que pica Si se los come Si se los come Si se los come Oh No puede ser No puede Un Es un Es un Fuera de serie Es un fuera de serie Ademas ese pinche Esos escritores dan la victoria muy fácil Ah, peco peco Bailamos peco peco Pégale, pégale Ah, me encanta ese ataque Me encanta Pokémon no mames Entonces, ¿quién va a ganar? No Ah, power up Tú puedes, peco peco Eso ya fue por puro Por puro coraje No hay que arrasar Tú puedes Ay, qué pendejo Tiempo Evolucionó morpeco, güey Te mamaste Qué buena, chaval La evolución más random Y yo perdiendo el tiempo pensando que no tenía el audio Los datos de grande Serán agregados a la Pokédex Avaricia Es que, qué buen guión Entonces, eso nos quiere decir Que posiblemente Farfetch Evolucione de una forma muy random Y estúpida O sea, no puede ser en un combate O sea, sí es un combate Pero de comelones Qué buena gente Pokémon Ah, Dragonite ¿Por qué es Terzon Rojas, Ash? Ese es amor prohibido Pero ahora va a comer más Oh, ahí está grande Esto se comienza Pokémon Con su permiso Su siguiente podada De la región Issue Ok En la siguiente región Issue No sé qué sea eso Ah, pobre de mi equipo Rocker No puede ser Ah, peco peco Me estás cayendo mal Ya se dieron cuenta Que la tierra es circular ahí Episodio Perfecto Divertido Super random Épico Evolutivo Peco pequero Posiblemente Koharu No, no, no Episodio Que más que decir algo Interesante No Pero bonito y tierno Sí Lo de Blaziken Es Sería Se vería extraño Que se comiera a sí mismo Aunque no sea el mismo Entiende el concepto Y como les quería decir Si a ti te ponen La cabeza de un humano Aunque sea de res Sí me explicó Es como que Entonces Blaziken Se llevó el corazón De todos Blaziken Es Un verdadero Gentleman De Pokémon Vamos con el episodio siguiente Que se ve que Inician tour de comida gourmet Ah Perro Son dos capítulos De relleno Y además Se pierde En modo En modo Cita Cinderes y Lucario Una llamada cercana Con el casi casi Pikachu Eso se referían Con el casi casi Pikachu Vamos a ver Un androide De Pikachu Que vamos a ver Es ahí La cuestión En el capítulo 47 ¿Por qué estoy abajo? A chingada ¿Por qué me bajé? En fin Eh Se subió la cámara No hay porros Episodio 46 47 Es Bueno Pero el 48 Se payasearon O sea Dos capítulos Para una sola cosa Es ser relleno Y no payasadas Es tan importante El relleno Que tiene dos capítulos Joder Banda Que 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 hermoso De verdad El próximo episodio Veremos las vacaciones La luna de miel Entre lucario Y cinderes Eso me encanta Muchísimo Me encanta De la mejor forma Posible Pudieron terminar Y empezar El siguiente capítulo Así que bandita No hay más que decir Episodio De la siguiente semana Luna de miel De dos Pokémon Interesantes Con buenos fanservice Algunos muy groscos Pero muy buenos Muy buenos Yo los dejo bandita Espero que les haya gustado Capítulo Meramente Meramente bueno Meramente interesante Con Jetlemans Con campeonato Es increíble Pokémon Nos vemos en la siguiente semana Bandita Recuerden Que el canal Va a estar sufriendo Una transformación Pero para aquel Batito que me dijo Que si ya no iba a subir Anime Te lo voy a decir aquí Nada más Por los que llegaron Si el juego se acaba Y el anime sigue Seguiré subiendo anime Y si el anime se acaba Y el juego sigue Dejaré de subir juegos Porque el anime Es lo que más me gusta Así de sencillo Que no hago teorías Como antes Eso es otra cosa Me molestó El hecho de que Llegar a personas Que te hatean Por pendejadas Que no entienden Que es un juego Es un puto anime Y sobre todo Me molestó gente Que llega a decir Esa yo la vi entalado Pues si la viste Pa' que te metes puñetas Pero en fin Yo los dejo Espero que les haya gustado Y nos vemos En un siguiente Muy fucking video Muchas gracias por todo Banda Que tengan una buena tarde Noche Y nuevamente Gracias por todo Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video